Me están despistando todas estas relaciones sociales, me están despistando... ¡Uh! En el primer piso tendría que haber unos apartamentos, pero ¿cómo se accederá a ellos? Me parece que como no conozcas a nadie por aquí, es imposible entrar en los pisos estos, sí. Necesito... Voy a terminar de visitar las tiendas, buenos días. Este es el mejor lugar de entrenamiento de joven, no le falta de nada. Hola. Bienvenida, aquí practicamos la reflexología para Pokémon, una técnica de masaje cada día más fácil. Popular. ¿Quieres que le demos un masaje a Magikarp? Magikarp, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Entonces déjalo en mis manos. ¿Por qué no? ¿Es gratis? ¡Listo! Tu Pokémon se ha quedado a lo más de contentos en el masaje y te ha cogido bastante cariño. ¡Oh, perfecto! Voy a entrar con Magikarp. Me han dado un masaje al... me han masajeado al Magikarp. ¿Quieres intercambiar Pokémon por regalos? No, gracias. Esto, lo de las Pokémillas, estaba en el juego principal, en el X e Y y todo eso. Bienvenida, nos dedicamos en exclusivo al comercio de espejos. Les ponemos una serie de objetos extraños que ha reunido mi marido y que difícilmente encontrarás en otro lado. Por ejemplo, mira estos espejos. De aquí me están vendiendo espejos. ¡Ah! Se dice que son para Tornadus, Landorus... Vale, sí, 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 sí. Si tuviera a Tornadus, si tuviera alguno de esos de Pokémon blanco y negro, pues ahí se conseguía el espejo, que no me acuerdo exactamente qué hacía. Creo que he visitado todo y si no he visitado todo, ya lo visitaré. Porque nos quedamos sin tiempo y hay que hacer el gimnasio. ¿Qué? ¿De qué tipo es? Vaya, se me está gastando la quepiriña. Vamos al gimnasio. Ahora sí que sí, he curado a los Pokémon de Kera, el gimnasio por saberlo. Porque no tengo al equipo preparado, nada en absoluto. Pero da igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vaya, no te había visto todavía. Ahora está en la tienda de bicis en Alcretto, el dueño es muy generoso. Vale. Gimnasio. Ya lo descubriremos sobre la marcha. Eléctrico. Definitivamente mierda. No me gustan los eléctricos hasta ahora mismo, si te digo la verdad. ¿Cómo lo iba a Sánderson? En camino de convertirte en campeona. Erico, el líder del gimnasio de Malvarona, usa Pokémon de tipo eléctrico. Ya lo he deducido. Por los rayos láser. Y el aspecto de gruta maligna. Para planear planes de conquista mundial. Que tiene aquí montado. Si la desafías con Pokémon de tipo agua, te fulminará. Ya, ya lo... Además, ha puesto por todos los gimnasios unas curiosas puertas. Rayos láser. No lo toques, por favor. Voltaje muy alto. Contraladas por interruptores. Mira que es rarito. Venga, por todas. ¿Algún seguro ofrecéis con la entrada al gimnasio? Solo pregunto. Por mi propia seguridad. Más que nada. Con los interruptores se cambia el... ¿Podría ignorar a este entrenador totalmente? No, no puedo. Si hubiera puesto las puertas de cierto modo para poder pasar de él y tenerlos dos pulsados. Pero vamos, queda igual. Tengo que pulsarlos así. Seguro que si lo toco no pasa nada. Esto no me parece seguro. Pero Pokémon eléctricos. Y tengo delante al Magikar. Joder. ¿Por qué hago estas cosas? Tengo una personidad tan electrificante que te voy a echar a buscar. Juá, juá, juá. Estamos en un gimnasio. Debería cambiar al Pokémon que va adelante. Guitarrista Magnemite. Saca a los imanes. ¿A quién tengo siquiera para los puñeteros imanes? Ofelia, por él. Pégale una colleja. Que creo que es de acero. También. Pero Ofelia no tengo demasiado nivel. Onda. Todos paralizados hasta el fin de los días. ¿He comprado algún antiparálisis o no he sido tan listo? Seguro que no he sido tan listo. Palméale. Un día de estos. Volte o cambio. Qué tío más desgraciado. Saca otro Magnemite por tu padre. Joder, qué desgraciado. Mala persona. Este ya no es de acero. Ya no le afecta tanto. Le afecta razonablemente. No tiene mucho nivel. Otro palmeo. Si es que tampoco... ¿Qué voy a hacer? Ataque rápido. No te molestes. Si ya soy más lento que la hostia. Si estoy paralizado. Y me temo. El Proflato ha subido de nivel. Tenosuke ha subido de nivel. Y Magnemite. Problema. Me va a atacar primero y me va a matar. O sea que Macujita te tengo que curar ahora después. Melendie tendrás que matarle tú. De alguna forma. Ojalá un físico no sé si le va a quitar mucho. Me va a agotar tal vez. Onda Trueno. Qué cosa más rara. Me va a agotar. Otra vez. Por si te ataca o algo así. Placaje. Joder macho. Es que encima me insultan a la cara. Estoy paralizado. Chupa de la vida. Si es por recuperármela y eso. No es por otra cosa. Y dos paralizados. Fenomenal. Empezamos con buen pie. Creo que hay un par de entrenadores más y el líder. Magnemite se ha muerto. Y por muerto hay que decir muerto para siempre. Más experiencia. Guitarrista Liana ha perdido. Bien. Nunca había visto una actuación tan subida de voltios. Oye. Me has puesto los pelos de punta. Anderson ha ganado muchos dineros. Y. Santa madre de Dios. Ha llegado el momento. Que todos estamos esperando. Ahora sí. Ahora sí que es cuando. Se acaba el. Lástima. Que no tengo una mierda de ataques con él. Pero se acaba el mundo. Ya. Ya. ¿Dónde está? La imagen del Magikarp. Para quitarla. Ahí está. Magikarp. Madre de Dios. ¿Dónde está el Yara 2? Ahí está el Yara 2. Tecnozu que está evolucionando. Madre mía. Yara 2. Por fin. Ahora sí que se va a caer la perra. Ahí ya no se van a ríes de él. Estupendo. Lo único que tengo que curar a mi macujita. Porque aquí Yara 2 no me va a servir de nada. Lo único. Yara 2 será lo mejor. Pero este gimnasio no me vale para nada. Ofelia adelante. Por Dios. Para las hostias. Y. Curarla. ¿Dónde tengo...? ¿Qué oco de menú? ¿Tengo antiparálisis? Sí. Gracias a Dios. Ofelia. Antiparalizada. Y no. Pociones. Drogas. Drogas. Deja el antídoto. Otro más. Tengo también vallas que curran la parálisis y todo eso. Pero no los he usado. Así que sea mejor que busque. Voy a quitar la parálisis también a... A Melendi. Pero no sé cuánto me va a durar. La valla cereza esta. ¿Qué pone cereza? Pero vamos que son cerezas de toda la vida. Y eso. Vale. Estoy listo para la venganza. Ah. Yo digo. Ya es este el final de esto. No. Más estúpidos chiquillos con más estúpidos Pokémon eléctricos. Que ahora mismo son lo que peor me viene. Ven. Electriken. Vale. Pues no me viene del todo bien macujita. Pero bueno. Lo voy a cambiar para que no le paralicen otra vez. Y así no tener que depender de él. Voy a sacar al perro flauta. Totalmente porque sí. Ningún motivo en particular. Pero porque no quiero que paralicen tampoco a los que... A los importantes. Muérdele. Y se he paralizado por ello. Tenía que haber hecho el alido. Mira que lo he pensado. Aunque lo he matado. Pero la parálisis creo que me la llevo aún así. No. 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 Bien. A lo mejor no tenía la clase que me daba parálisis. Pero bueno. Robin al 23. Y no evoluciona macujita. Pensaba... ¿Cuándo evoluciona macujita? ¿22 también a lo mejor? O 20 y pico. Espérate un momento que piense... Vaya. Que le dé a los botones al azar. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Lucharé contra todos los entrenadores de todas formas en el gimnasio. Para subir nivel. Con mi energía y mi Pokémon te voy a matar para siempre. Meditite. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Te has colado? Oye. Que se nos ha colado la infiltra. Que esta no tiene Pokémon eléctrico. Ni tiene nada. ¿Qué le hacía Meditite? No tenía nada para Meditite. Robin. Acaba con él. ¿Qué hijo de perra? Au. Eso no cuenta como Pokémon eléctrico. Pero es muy injusto. ¿Otra vez? Comparte otro movimiento, chiquillo. Me cago en tu padre. Véame, Lendy. Ah, joder. Psíquico. ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Qué? Estúpido gimnasio. Oja aguda. A ver si le quito algo. Pero vamos. Que no creo. Que demasiado. Pero si me hace algún movimiento psíquico me debería joder. Bien. Menos mal. Golpe crítico de folla. Lo tomo. Para quizás soy más lento ya. Pero es que pensaba que iba a hacer otro movimiento. Que no siempre repiten. Pero lo he repetido. Vale. Tú también. Yo me he formado con Erico y Rocanroleo mejor que nadie. No puedo perder. Me parece estupendísimo. Ha muerto Robin. Como siempre. No más que me matan a Robin. Por algún motivo. Voltor. Vale. Esto sí. Que me he puesto al Pokémon delante a posta. Y he hecho el ridículo un mogollón. Que nadie me sacaba los Pokémon metálicos. Pero ahora sí. Colleja mortal. Desenrollada. Es más rápido que yo. Ophelia. Tenemos que mirar a ver la dieta y eso. Cómo va. No le afecta del todo. Pero vamos. Razonablemente. ¿Psychico no gana a planta? ¿Cómo? ¿No? En alguna generación no psíquico era afectivo. ¿Psychico no era afectivo contra planta? Porque me suena un montón. Que psíquico sea afectivo contra planta. ¿No es psíquico afectivo contra planta? Porque me suena a mí. Otro Voltor. Bueno. Seguimos luchando. Total. Voltor es solamente eléctrico. No es todavía metálico. Y la evolución no es metal también. Porque. Uy. Yo digo. Se está todo destruyendo. No leo los nombres de las cosas. Porque los magnemites sí que son eléctrico metal. Pero pensaba yo que este era también eléctrico metal. ¿Voltor tiene buena velocidad? Nunca me lo ha parecido. Bueno. A otra cosa. Estupendo. ¿El señor golpe roca? Pues la verdad es que debería. La verdad es que sí. ¿Por qué no? Voy a hacerlo ya. Que me va a venir hasta bien. Y te voy a volver a curar. Festivales de pociones aquí. Para todo el mundo. Y creo que he desbloqueado la ruta. Efectivamente. Perfecto. Creo que ahora sí que voy contra el jefe del gimnasio. Es un buen momento. O un momento tan bueno como cualquier otro. De enseñarle golpe roca. Usar con ofelia definitivamente. Puedo usar los llarados. Qué cosa más rara. Y el perro. Golpe roca es para mover las piedras. Ah, no. Es para romper las piedras en los caminos. Y además es de roca. Lo cual me viene aquí estupendamente. Y podía haberlo hecho antes. Pero no lo he hecho. Foco de energía. Aumenta las posibilidades de un golpe crítico. Quiere decir olvidar. Es útil a veces. Pero no para la historia. Y golpe roca lo necesito y tal. Sobre todo para lo siguiente que tendré que hacer en la historia. Y curarme. Curarme. Festival de pociones. Otra vez más. Y quitarle la parálisis. Por amor de Dios. Más pociones. Son gratis. Cojones. Vaya. Cereza. Quitar la parálisis. Podría revivir al pollo. Pero no lo voy a hacer. Y ahora es cuando. Buenos días. Es hipnótico. ¿Qué haces? Hola. Es el electricista. Que es que en mi casa. Que no me va. Que había un subidón de electricidad. Y no me va la lámpara. Que me parece que una de las. Una de las salidas. Una de las tomas de mi casa. Que me parece que no funciona. Que si puedes ir a mi casa. A arreglármelo. ¿Tú qué haces aquí? Pues no te estoy diciendo. ¿Cómo has conseguido volar todas las forras eléctricas? Ja ja. Tienes madera. Ya he completado la primera etapa de mis planes de remodelación urbanística de Malvalona. Pero que te estoy diciendo que alguien la ha fastidiado. Que lo que es el voltaje que lo ha debido poner mal. El apagón que hubo la otra vez. Pues eso. Que no tenemos electricidad en casa. Que empiezan. Que se va a poner mal a toda la comida de la nevera y todo eso. Que a ver si puedes venir. Ahora estoy dedicando todas mis energías a instalar las trampas eléctricas de mi gimnasio. Y disputar combates contra entrenadores jovencitos como tú. Ahora yo. Erico. Líder del gimnasio de Malvalona. Te voy a dar una buena descarga. Ya. Ya. Cómo se os pasa. Sí. Sí. Ya. Madre mía. El zumo a la cara. A la cara. Erico. Me encanta la camisa hawaiana. Y eso que vive en la ciudad. Está totalmente. Todo el resto de gente vive ahí en pueblos de mierda. Perdidos en el monte. O en la playa. Y el tío que vive en la ciudad más grande del sitio este. Lleva una camisa hawaiana. Ahí súper despreocupado. No le pega mucho por la situación y todo eso. No es por juzgar. Pero que no pega. Golpe roca. Ay. Golpe roca hace lucha. Bueno. Da igual. Me sigue viniendo bien. Coyeja a ese. Que ese sí que hace metal. Onda. Trueno. No sé por qué me extraño. He sido más rápido que él. Guau. Hay que celebrarlo. El primer ataque lo he pegado yo antes. Una cosa. Descripción de golpe roca. Solamente tiene 40 de potencia. Y palmeo. Tiene 60. He hecho el ridículo un poco. Super poción. Qué extraño. Esta era la buena. Esto es lo que tenemos que haber hecho desde el principio. Y será posible que. No vale usar robustez después de curarse. Eso es trampa. Por supuesto el perroca. Que tiene más pepes. Volteo cambio. Y se va. ¿Y a cuál vas a sacar? Te lo voy a pegar una colleja. Voltor. Bueno. Pues. Voltor colleja. Y le he bajado la defensa. Eso sí que es interesante. Porque el palmeo va a ser de campeonato. Dejar de hacer Volteo cambio. Da igual. Va a morir el otro. Hijo de perra. No me esperaba el crítico. No vale hacer crítico. No me esperaba ese crítico. Pensaba que tenía un turno más. Pero bueno. Crítico. Confúndele. Juega con su mente. No es muy eficaz. Pero se ha muerto. Nivel 20. Bien. Tiene un magnetón. Uh. Estos son palabras mayores. Melendi va a tener que ser. Es que no tengo a ningún otro. Pero flauta tal vez. Es que el único que tenía con lucha. Me lo han matado. Lo que perro de usted. Pero vamos. Que da igual. No le voy a quitar nada. No tengo nada de efectivo. Salvo. A lo mejor que Hada le afecte. Por algún motivo. Pero voy a hacer una hoja aguda. A ver si le quita algo. Y luego a lo mejor. A base de chupar la vida. No es muy efectivo tampoco. Metal. Joder. Metal. Perro flauta. Algo. Yo que sé. Grajín va a evolucionar. Si no lo matan. Esa es la historia. Aunque no lo va a matar. Por robustez. Pero vamos. Que da igual. Mordisco. Lo único que puedo intentar. Supersónico. Mala persona. Confundido. Que asco de pokémons. No me gusta. Ah bien. No me ha hecho nada. Bien. Un mordisco más. Si no nos confundimos. Que lo estaremos. Y nos paralizará. Ah. Ha fallado. Ha intentado hacerme confusión otra vez. Ha intentado confundirme otra vez. Me ha hecho otra vez supersónico. Tú estás fatal. Tú estás fatal de la vida. O es que se me ha pasado. No lo sé. Melendi sube al 26. Buen trabajo Melendi. Y Voltorb. La verdad es que me voy a quedar con este. Tengo buenas posibilidades. Y mía que patillas. Por Dios. Cuidadín. Esto es malo. Perro flauta. Ponte cinturón de seguridad. Uy. Eso ha sido suerte. Ah. Ni siquiera ha sido crítico. Ah. Pues mira que bien. Fantástico. Buen trabajo. Perro flauta. El poder de las patillas nos ha dado la victoria. Ja ja. Vale. Perdido. Anderson ha ganado la camisa hawaiana. La actitud desenfadada. Este tío. Este tío. Creo que está a punto de convertirse en Nicolas Cage. Probablemente. Así que la ciudad por lo menos se va a quedar vacante. Va a haber que buscar un nuevo líder de gimnasio dentro de poco. Grahim está evolucionando. Tun, 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 tun. Madre mía. ¿Dónde tengo la imagen del Grahim? Ralls. Por fin. Ya era hora. Madre mía. El último tonto. Sin contar a Macujita. La verdad. Se ha vuelto un travesti. Tiene. Bueno. Realmente no tiene por qué ser femenino. Es un poco andrógino. Eso sí. Pero. En 3D no parece tan femenino. La verdad. Pero lo que es en el sprite en 2D es totalmente. Ha sido un combate emocionante. Toma esta medalla. Fenomenal. Pero. ¿Qué es si queda la medalla? Ah. Es un dinamo. La medalla de dinamo te permite usar golpe roca fuera de los combates. Gracias a ella los Pokémon de este nivel 40 te obedecerán sin rechistar incluso los que hayas recibido mente intercambios. Toma esto también por tu cara bonita. Volte o cambio. Este movimiento era muy bueno. Si hubiera tenido algún eléctrico me lo hubiera puesto. Este movimiento me gustaba. Pero es más para competitivo y cosas así. Que no he jugado mucho pero vuelto a cambio siempre es bueno por cambiar al eléctrico y todo eso haciendo un ataque. Tras atacar vuelve como una centella para dar paso a otro Pokémon del equipo. Ver a una joven por esa como tú me llena de confianza en el futuro. ¡Maravilloso! Pero Grahim. Me parece muy mal esto de la confusión que tienes. Sé que estás en la adolescencia. Estás despertando nuevas experiencias. Pero vamos a tener que hacer como en la película de Mulan. Y definitivamente voy a hacer un nombre de ti, maldita sea. A base de flexiones vamos a despertar a tu masculinidad interior. ¿Hay más? Voy a mirar el resto de tiendas solo porque sí para terminar. En plan ridículo siguiendo mirando tiendas. Vámonos de tiendas chicos. Bienvenida a la tienda de cintas exclusivas. ¿Qué cinta elegirás hoy para tu Pokémon? Cinta realmente maravillosa. ¿Señora tiene usted buen ojo? Es una cinta de unos tesoros nacionales de la región de Sino. Es una pieza única y exclusiva de artesanía. Muy bien, serán todo tu dinero y puede que más. No, gracias. Me está intentando vender una multipropiedad o algo así. Y no a PTF. Lo de las cintas no sé qué es, pero que no tengo los dineros. Oye, ¿qué pasa que han quebrado aquí la gente? Esto era antiguamente un próspero comercio, pero debido a ciertos contratiempos terminó por cerrar. Han sobrado algunos productos de aquella época, así que si te los quedas me harías un favor. Si insistes, te los quito de las manos. ¿Un muñeco de trico? Pece secreto. ¿Muñeco de Torchic? Pece secreto. ¿Muñeco de Mudkip? Entiendo. ¿A quién tengo que matar? La sociedad secreta esta todavía no me ha quedado muy en claro lo del PC secreto a cuento de qué viene. Café lírico. Música, café y tú algún día. Bueno, voy a entrar, pero no lo voy a poder hacer. Es una cafetería. Qué bien, la veremos el próximo día, porque por amor de Dios, no queda tiempo. El gimnasio ha sido más largo de lo que esperaba. ¿A que sí? ¿Son la policía montada, pero en bici? Malparo, no se suene de todo ciclista. Está repleto de aparcamientos para bicis. Además, hay cerca una enorme pista para pedalear. Da placer. Bien, la bici que debería utilizar más a menudo, ahora que lo pienso, porque me he desmontado de ella inmediatamente. ¿A que sí? Las carreteras de esta ciudad parten de todas direcciones. Puedo servir a tanta gente diferente continuamente. ¿Y dónde estaba el centro Pokémon en medio? Y al bar ese tengo que ir eventualmente también. Bien, me faltan un par de sitios que visitar en la ciudad. Aún no he visitado todo, todo, pero bueno, ha evolucionado el Ternosuke básicamente. Ha sido un capítulo próspero porque Ternosuke ha evolucionado y ya está. Lo demás no importa. Me faltan un par de sitios que visitar, así que los visitaré la próxima semana en el live stream de Pokémon mayormente. Y eso, nada más. Nos vemos el próximo día. Me despido desde Hawái, definitivamente. Hasta la semana que viene. Nos vemos en el live stream. Twitch, YouTube, ningún sitio más. No, no. El PC ya no puede con tantas cosas. Así que eso. En Twitch y en YouTube y en esos sitios. Nos vemos en toda la semana que viene. Ahora sí que de verdad. Hasta entonces. Adiós.